Konnichiwa, estamos en nuestro primer día ya en el puro centro explorando, esta la madrina El clima esta fresco pero tampoco helado Este señor tiene la barba anaranjada Aquí estamos y vamos a ir a nuestra primera parada que va a ser el coliseo romano Que esta como 10 minutos caminando, pero vamos a ver Madrina, algunas palabras para empezar el día Mirenlo ahí, ahí está, que bello Mejor hasta que lo vemos de frente, verdad Será que aquí podemos cruzar sin hacer atropelladas Estoy emocionada, ya lo vimos, ya lo vimos de lejos El coliseo y bueno Quiero dar un tip, cuando vayan a cruzar las calles, aunque la lucecita para pedotanales está en verde Siempre miren, porque también la luz está en verde para los vehículos Para doblar Entonces literalmente usted está cruzando y también los carros al mismo tiempo Por lo que podría suceder un accidente si uno no está pendiente Oh my goodness, veo el carro de Mr. Bean El carro de Mr. Bean, amigo de todo su color Bueno, y allá al fondo se ve, se ve, se ve el coliseo Es que para llegar es como que el camino se ha hecho más largo de lo que uno pensaba Si, mira, hay otra pastelería Y ahí señores, el coliseo romano Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. So, actualmente miren al lado, su izquierda, mi derecha. Gracias por ver el video. Y bueno, obviamente que esto no es, esto es una pared. Y los alrededores, nosotros decidimos no entrar porque es mucha la pila. En realidad no es como una de las metas principales que tenemos. Pero ahí está, en todo su bello esplendor. Y allá tenemos como otro cosito. Y bueno, mucha gente, muchísima gente. Y nosotros buscamos evitar eso. Es como un video. No, espérate. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué rico! Cupido en media calle, en media acción Tratando de enamorar a las personas Ay, espérense a ver, ahí está Cupido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos en el Rampión! Atravesando una callecita Un poco solitaria, pero bueno, con gusto ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! La fila va a dar toda la vuelta para ir a la plaza de San Pedro, así te la vamos a ver por acá, porque ya se está haciendo de noche, son las catiprestes, pero hay mucho todavía por qué recorrer. Ahí está la bandera del Vaticano. Y bueno, ahí está la madrina y vamos. ¡Suscríbete al canal!